y encontré con una gran sorpresa en serio que no saben cual es esta gran sorpresa no mames marica buen servicio y en total como dice en el titulo pues si aquí tengo lo que es una refrigeración aquí tengo una refrigeración liquida totalmente económica y china vamos a ver que tan bueno seria tener una refrigeración liquida económica y pues de una marca china no encontré videos sobre este refrigerador liquido solamente encontré uno solo de lo cual nunca informo nadie que tan bueno era espero que valga la pena me estoy arriesgando con este producto pero bueno no pasa nada vaya vaya que rico que se escucha eso bueno si ustedes como yo se han hecho la siguiente pregunta es rentable comprarse una refrigeración liquida china y que sea beneficiosa para lo que es nuestra refrigeración del mismo procesador pues yo también me he hecho esta pregunta ya que una refrigeración normal está a un mayor precio de 100 dólares normalmente cuesta más de 100 dólares y eso es mucho dinero diría yo entonces ustedes ya saben como en mi canal me gusta mostrar cosas calidad-precio costo-beneficio o estoy bueno no sé como decirlo vamos a hacer estas pruebas tengo una refrigeración china que me compré de segunda porque pues intento economizar lo que más pueda y tener unos resultados totalmente óptimos y voy a mostrar lo que es mi prueba ustedes que piensan una refrigeración china realmente va a tener una buena función o realmente no va a tener una buena función ustedes que piensan que van a estar apareciendo una pregunta ustedes espero que la resuelvan y otra cosa más algo que me encantaría es que por favor te suscribieras y que me regalarías un like que en verdad se anotaría un gran apoyo para lo que este canal y se dé a conocer aunque no lo crean más del 90% de mis vistas son de gente que no está suscrita entonces por favor suscríbete que no estaría nada mal y así tendría más apoyo más reconocimiento y no estaría nada mal que este vídeo llegaría a más personas ¿Qué temperaturas podría dar en los siguientes juegos? tengo Metro Exodus que es un juego muy pero muy pesado y exigente también tengo lo que es el Fortnite y tengo lo que es el Minecraft claramente si es un juego que está demandado pues hay que mostrarlo ¿no? bueno vamos a empezar con un título muy conocido actualmente que poco a poco se está muriendo pero vamos a ver si de pronto a futuro puede ser que ver a Fortnite bueno aquí como podemos ver simplemente en el lobby tengo una temperatura muy exacerbada de 55 a 60 grados uff para mí eso es demasiado calor no sé para ustedes aunque se dice que eso es muy normal que esté unos 60 que esté unos 50 y debería ser malo cuando llega a los 70 pero igualmente para mí esos 55 a 60 en un lobby me parece terrible vale a la mitad de la partida prácticamente no baja de 60 está en un promedio entre 60 y 65 esto es algo totalmente grave ya está subiendo entre 5 a 10 grados más y eso es que me afecta a mí y eso va a hacer que la vida útil del mismo procesador vaya a disminuir vale esto es Fortnite ahora pasemos a Metro Exodus bueno Metro Exodus ¿qué tal le fue este cooler? ¿qué tal le fue el procesador? ¿las temperaturas? con este juego muy pesado pues realmente lo podemos ver que este procesador con unas temperaturas exorbitantes que llegaba a los 65 grados también como Fortnite pero a comparación de Fortnite estaba más pegadito a 60 que a 65 pero si llegaba claramente pero Metro Exodus pues si se quedaba más pegadito a los 65 y pues la temperatura era muy alta que eso afecta bastante pues diría yo y bueno ahora vamos a ver con uno de los títulos más esperados el Minecraft si solamente van a hacer 3 juegos porque la verdad no creo que necesitemos demostrar con mucho más oye pues Minecraft ¿qué tanto pensaban de este juego? este juego no es muy pesado y por ende debería tener unas temperaturas mucho más bajas pues la verdad no tanto si tiene las temperaturas menor a comparación de Fortnite y Metro Exodus pues si son como 10 grados de temperatura inferior de Metro y 5 grados inferior a Fortnite pero igualmente tiene una temperatura aproximadamente de 55 a 60 tocando más a 55 pero realmente eso sigue siendo preocupante para mí que es una temperatura súper alta para un juego tan sencillo como es Minecraft que realmente son unos cubitos y ya en el Nether no hay ningún problema sigue estando la misma temperatura como si estuviera por afuera y como podemos ver este es mi mundo oye si realmente está interesado en ver lo que es mi mundo de Minecraft por favor resuelve esta tarjetica de pregunta aquí arriba y pues si veo mucho interés pues próximamente mostraré mi mundo a detalle donde tengo mi castillo mis secretos mis cofres mi organización mi mundo realmente como está conformado en el N en el Nether y en el Overworld si te interesa si no pues directamente contesta no me interesa me vale huevo y si te interesa si un video hago un video en el futuro hago un video hablando sobre este no sé si te interesa si no pues que te valga huevo y ya bueno ya es de noche ya se fue el sol está haciendo mala iluminación entonces me están viendo borroso que es lo normal bueno lo primero que quiero comentar es que cooler da una temperatura muy muy altas como podemos ver como podemos contemplar y realmente quiero bajar estas temperaturas que me preocupan y por eso que estoy comprando una refrigeración líquida china y la idea de este video es ver que tan buena es bueno la refrigeración ya la tengo conectada ya la tengo funcionando y vamos a ver la temperatura que va a terminar soltando a comparación de antes espero que les guste vamos ahora si a hacer la comparación de cuanto es antes con lo que es ahora y vamos a hacer unas muestras de como se ve la refrigeración como se ve la luz LED no es RGB tiene una luz directamente es una luz LED pero hay una refrigeración china que es RGB pero realmente no me molesto por lo que es el RGB que me da exactamente igual pero igualmente tiene una luz LED que oye se aprecia vale vamos a empezar con Fortnite en donde vamos a encontrar una bajada de temperatura impresionante aproximadamente unos 20 grados ha disminuido que es algo totalmente wow ya que lo estamos encontrando con un promedio de 45 grados a comparación de antes que estaba entre 60 a 65 es un promedio entre 15 a 20 grados menos que la verdad oye son unas temperaturas muy pero muy saludables para lo que es el componente procesador y así tendrá una vida útil mucho más larga wow realmente me siento muy impresionado con estas temperaturas ahora vamos a ver Metro Exodus uno de los juegos también que es más pesados que tengo en esta review ok vamos con la bestia de las bestias el juego más pesado de este catálogo el más exigente de todos Metro Exodus con este juegazo cuánta temperatura llegó a disminuir mi procesador realmente para mí es muchísimo llegó a bajar entre unos 10 a 15 grados bajando de 65 a unos 55 o 50 grados que es bastante y esto en la vida útil del mismo procesador se va a prolongar más y esto es lo que realmente me está interesando que esta refrigeración líquida además de que fue bien barata pues está dando unos resultados impresionantes bueno vamos con este juego que está por resurgir resucitando reviviendo se está volviendo otra vez popular pasemos otra vez para el Minecraft y entonces que tal es Minecraft siendo un juego muy liviano muy normal de solamente unos cubitos muy poco pixeles que tal le fue pues realmente podemos ver que las temperaturas bajaron solamente unos 10 grados ya que pasaron de 58 grados que estaba antes a unos refrescantes y relajantes 48 grados si fue una eficiencia menor a comparación de los demás pero hay que tener en cuenta que los demás se acaba a unas temperaturas mayores a 60 y pues en donde yo estoy pues en si hace mucho calor la temperatura normal es de suponiendo más o menos unos 32 grados y en la noche 28 grados entonces tampoco es que la temperatura externa el clima vaya a ayudar mucho en total voy a dar mi análisis final y espero que les guste y opinen lo mismo que yo ha sido el video de todo ya sé es otro día es otra noche pero bueno en total quiero decir que sí vale la pena tener una respiración líquida china más que nada porque son muy baratas y con el desempeño que están dando están muy buenas temperaturas disminuyó bastante entre unos 20 a 15 grados lo que son las temperaturas es una condición muy óptima y la verdad está a unas temperaturas excelentes exquisitas el precio muy bueno son baratas más que nada porque son de china valen la pena oye que tu gusto es que tenga RGB no te preocupes hay refrigeraciones líquidas RGB y son muchas más baratas que una de marca oye que no estoy degradando a la marca no pasa nada garantía de la marca y ya sabemos que funciona bien pero en nuestros casos que no tenemos unos altos recursos para poder gastar una refrigeración líquida algo cara pues la verdad una de china funciona bien y si lo recomiendo una calidad precio interesante increíble entonces hasta luego hasta la próxima y chao regalame un like y suscríbete si tú no lo estás regalame un like y suscríbete si tú no lo estás